La Internacional de las dos ese año De hecho, eso fue como el comienzo Top de tu carrera, ¿no? Campeón nacional de Venezuela De Red Bull, campeón nacional también Que bueno, de Venezuela lo mismo Venezuela no era Red Bull, ¿no? Lo que ganaste, Jean-Marc, no es hacer tan pollo Era como la Red Bull, o sea, era lo que daba plaza Pero no se llamaba Red Bull, ¿no? No, porque es que En Venezuela no hay Papito, ya, 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 por favor No, mami, me está mordiendo duro Y se quedó regañado ¡No! ¡No! ¡Qué pena! ¡Ay, chao, pobrecito! ¡Qué cara, tío! Me ha partido el alma, ¿eh? Sí, no, es un estafado De primera Pero es que se van a hacer Un modo de memes con esto Es que la gente en el chat se está muriendo Adiós, que tan es Bueno, el beta es Que allá creo que No hay Red Bull, ¿me entiendes? O sea, allá la Red Bull se fue O Maduro la sacó Yo no sé cómo es que es la lirita Pero lo que sé es que es loco Ya, la vaina ya no está, ¿me entiendes? Creo que hay como un equipo de Red Bull Allá, hay vaina breve Pero no, no Muy poquita gente, ¿me entiendes? Y no, no hay como Cuando está la empresa ni nada Tenía entendido que como que había regresado No sé Yo la verdad no estoy muy al tanto de esas cosas Pero Entonces Rancé En Ciclopedia Trató de Llevar, no sé Aceptan pollo Con Habitat Que es la gente con la que yo trabajo Ellos eran los que desarrollaban Esa actividad Yo empecé a trabajar con ellos Después de toda la vaina Después que pasó toda la vuelta Del agua con sal Y todos los condóminos Y pues fue que entendí Que ellos estaban detrás de todo eso Haciendo la chamba y vaina Y Era burde cómico Porque me da risa Lo que me impresionó a mí Es que la nacional que yo gané Fueron como 100 personas Y la segunda que fui Después de la viralidad Que fue la que pasó La batalla con Chan Y todo el mierdero Y todo ese poco de vaina Marido O sea La vaina había como mil y pico Y la gente se bajaba de los carros O sea Porque no te creas Por la rima con Dominic No sé qué pasó ahí No tengo ni puta idea Pero o sea A mí me conocen Hasta las señoras O sea Las viejitas Claro Esa vaina se pegó Por whatsapp Por un poco de lados Así que Las señoras mayores Y los señores mayores Ya Ya los bichos Ya Pueden salir 30 mil personas Más que yo Y los bichos Solamente me van a saber Quién es uno Porque no ven batallas ¿Me entiendes? O sea pero No ven No ven La rima más Dentro de todas las rimas virales Que tienes Pues que es verdad Que tú tienes ahí Unas cuantas y bateas y tal La que tienes más viral Por la que más gente te conoce Es por la de Dominic La de No O sea es que Por la Mira Por la rima con Dominic Me dio a conocer En toda Venezuela O sea Con todo tipo de público Llegué a todo tipo de público Y a todo tipo de De gente Y con el agua Con sal O sea obviamente La de hijo de puta Oble Moral También la vio el freestyle Pero no tuvo tanto impacto Como con Venezuela O sea en Venezuela Fue una vaina de loco Bueno o sea A ver es que además Es una Como una defensa A tu país Directamente Muy argumentada Con un momento Que socialmente Estaba muy mal Exacto Es como una O sea es muy normal Fue en el momento Fue en el momento Exacto marico Fue en el momento Que se tenía que decir Se dijo la vaina Y la gente estaba Como muy sensible Justo en ese momento Y la rima del agua con sal Y eso fue lo que me viralizó En el freestyle O sea lo que me dio a conocer Con público freestyle La gente que le gusta las batallas Ahí fue que agarré Todo el caí Como que conecté Los dos públicos Y pues se formó Lo que hoy en día es Pero la rima con Dominic O sea es una vaina Absurda hermano Absurda siempre Pero absurda O sea absurda Absurda Mano no sé Cómo describirlo Es absurdo O sea Ya al día Salió la rima Y yo me acuerdo Que estaba en Chile Sentaba en la casa Un pana en un mueble Y De repente Ya habían pasado Como cuatro días De la batalla Y marico La publicó Hasta residente O sea La publicó residente La rima Sí mano El hermano Veo muchas batallas Siempre está viendo La publicó residente Hay uno que se llama Un hermano que se llama Marco Música Que es uno de los mejores Creadores de contenido Que tiene Venezuela Cuidado si no es el mejor Marico El bicho es muy duro Y tiene mucha influencia En el país Bueno Y el bicho Me publicó también Pero Quien prendió ese peo Creo que fue Eneka Profeta Un pana de Venezuela Que es rapero Creo que fue el que Aprendió el peo Porque él compartió la rima Y yo Ah bueno Me etiquetó Mano Pasan 10 minutos Y cuando vengo a ver Yo tenía 4 mil seguidores Ya tenía 10 mil Y yo Mierda Y pa 20 mil Esa noche Llegué como 80 mil seguidores Y la vaina cambia Mano O sea Albedo es drástico Porque o sea El día siguiente Ya salí a la calle Y ya la gente Me empezaba a parar Muchísimo Porque en Chile Hay muchos venezolanos Y obviamente El público De Venezuela Que está en el exterior Fue el que más También me conoció O sea Y hermano Era una vaina loca Una vaina loca Que yo dije Hermano ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? Y a la gente Me empezaba a parar Me empezaba a escribir Todo el mundo Y yo Mierda ¿Qué está pasando? Claro Claro Qué bueno Que una de las rimas Más épicas Más históricas Más recordadas De tu carrera Más allá de ser Una simple rima Como tenemos todos De que es una rima Muy ingeniosa Muy buena Ahí me daría Un orgullo tremendo Que una de mis rimas Más recordadas Sea defendiendo a mi país En un contexto social Como el que estaba Y mandando un mensaje Como al mundo De parte de Venezuela ¿Sabes? Me parece como algo Muy bonito Macho Que ojalá todos Tuviésemos nuestra mejor rima Así ¿Sabes? Y cómo fue Lo que es el momento De esa rima Cómo fue Tío O sea Cómo no sé Cómo te nació eso Encima era contra Dominic En ese momento Él era mucho más conocido Tenía como muchas más opciones A priori de ganar Que tú ¿No? Y de golpe Sueltas eso Y explota todo Sí Lo que pasa es que Mira La verdad O sea Él después Me dijo Y de hecho Hay mucha gente Que me dice No Que preparada Y como que Yo verga Marico La verdad O sea Yo simplemente De hecho El hijo de puta Doble moral Al final Lo dije como por decirlo ¿Me entiendes? Claro que lo bueno Es como toda la construcción Que hay ¿Sabes? Y Y Y el beta es que Ese marico Él me dice Porque Al final Tiras para México Como acapella Como enciclopedia Al final Ahí se van todos Los de Venezuela Porque en su país A todos se la pelan Marico Hasta ahí Yo Hasta ahí Ya yo Bueno Voy para adelante Está hablando de mi país Voy para adelante A meterle O sea ¿Me entiendes? No Escuche Llegan a mi país Y ahí le dan escuela Entonces Él está refiriendo Esa escuela de rap Pero es que tampoco Fue muy claro Como lo dijo ¿Me entiendes? O sea Llegan a mi país Ahí le dan escuela Yo siento que Por lo menos Personalmente Yo no No lo tomé Como que necesitamos Escuela de rap Porque siento que Tenemos una escuela De rap muy sólida ¿Me entiendes? O sea No No lo interpreté así Marico Entonces Yo me quedé Hasta en su país A todos se la pelan Y yo le digo Ahí no le dan escuela Mano Es un proceso Tal Le empezó a lanzar Un poco de coñazo Y sale la vaina Marico Y ya Y pasó Lo que pasó Fue también que Después la gente Le cayó encima Al loco De xenófobo De mierda De vaina De Hicimos videos Y vaina Y pues La gente lo entendió Pues ¿Me entiendes? Pero igual La rima hay que Marico Y es una vaina Que yo siento Que me va Me ha acompañado Hasta hoy Marico Y Es burde loco Hermano No sé cómo explicar Saben También el cambio Así De hecho Que de repente Nadie te conoce Y te conocen Al día siguiente Eso también Es una vaina Que yo digo Que Mucha gente Siempre dice No Que por lo menos Hay gente Que siempre habla De De Que por lo menos Lo mejor quieren Estar en el lugar tuyo O quieren se force O alguna vaina O llegar a la final Y hacer vaina Pero no tienen idea De todo el proceso Que hay detrás ¿Me entiendes? O sea Creen que la vaina Sopla ya Se botella Y la vaina No ha sido fácil Marico O sea No hombre Pues jodido Mano O sea Es un proceso Mucho más largo De lo que la gente Se piensa Y de hecho Bueno También lo que me imagino Que en tu caso Que esto mola Que más allá De lo que es el reconocimiento De que salgas a la gente Y te pare mucha gente De todo eso Supongo que también a ti En el momento en el que Se dio todo eso a conocer En el momento en el que Cambió todo eso También esa situación económica Complicada que nos comentabas De tener que ir andando Cinco días De llegar con la ropa Y no tener para la renta De la primera noche Supongo que gracias a esto También el tema económico Te sería mucho más fácil ¿No? Te cambió la vida En ese sentido también Sí Exacto Y al principio Era como mano O sea No es por nada O sea Yo siempre he sido un tipo Yo soy burde pana mano O sea Yo soy burde bien Me gusta burlas Hacia amistades Pero No soy tan sociable Como parezco ¿Me entiendes? O sea No soy así como de Hermano O sea A mí por lo menos Cuando me rodea mucha gente Me da claustrofobia O sea Me da así como Como ansiedad Porque es como Marico No sé qué hace esa No es nada No es nada Así de que no quiero a la gente Ni nada Sino como Como que No sé marico Me siento como muy vulnerable Marico Como que ¿Sabes? Un ejemplo mano Porque también Esas son vainas de vivencia también O sea Si alguien me quiere pegar una puñalada Me la pega ¿Sabes? Un ejemplo Entonces Que no digo que lo van a hacer No Pero estas Maricos Son paranoias Y vainas de Maricos Yo vivía en Aragua Aragua era una burda peligrosa mano Claro Que también es un poco Lo que dices tú El contexto ¿Sabes? Que yo por ejemplo En mi vida La verdad He vivido siempre Por suerte En situaciones muy tranquilas En Yo que sé Mi ciudad El índice de criminalidad Y de violencia Es ridículo Entonces Pues No vives con esas cosas en la cabeza Pero tú teniendo en cuenta Pues las situaciones Por las que has tenido que pasar Las dificultades sociales De tu ciudad De tu país Y todo Es normal Que ese tipo de cosas Las tengas ahí ¿Sabes? Es normal Ya he aprendido Ya he aprendido Ya ahorita lo manejo muy bien Ya he hecho Ya lo sé manejar mucho Ya Ya he aprendido como a ¿Sabes? Pero por lo menos al principio ¿Sabes qué fue lo que más me costó? Todo así a mí personalmente Que Que mano O sea Yo Yo me considero Mano Yo muero por la verdad ¿Me entiendes? O sea Yo no te voy a pegar rollo a ti Para 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 caerte bien Ni nada O sea Yo soy como soy Y ya No quiero aparentar nada Para Para caerle bien a nadie Pero ¿Sabes qué me afectó burla? Así emocionalmente Que Hermano Gente que me tiraba Mala Panas que a lo mejor Hasta ¿Sabes? Le habían hecho bicheteos a uno Baina Marico Le escribieran a uno Con su cara bien lavada Como si nada Por el cochino interés Marico De que no sé Qué me iban a sacar En ese momento Porque realmente No tenía dinero Ni nada Solamente tenía Me reconocían Y ya ¿Me entiendes? Y era como Eso fue una de las cosas Que me afectó Y no es un proceso nada fácil Realmente sumándole Todo eso que te pasé Al principio yo Mano Aragua Fue el estado más peligroso De Venezuela Hermano O sea Cuando 2016 La escasez O sea Lo más peligroso Era Aragua Mano Ahí no había Para dónde agarrar Y siempre me la pasé En lugares muy peligrosos Con marico Siempre había gente Muy peligrosa Y normal Marico Me entiendes O sea Pero Ya después Que ya te alejas De todas esas vainas Que ya no tienes nada Que ven esa vuelta Que ya llevas una vida Tranquila Por lo menos Ya ahorita Esa vaina Me sorprende de nuevo ¿Me entiendes? Antes no me sorprendía Yo antes podía ver una pistola Y normal Podía ver cómo se entraban A plomis Normal ¿Me entiendes? Pero ahorita no Mano Ahorita no No puedo Marico O sea Claro Como que Recuperé la sensibilidad Muchas vainas Que había perdido Por tanta violencia Que se veía en el entorno Mano Y aún no tenía que salir Con el teléfono en la bola Vaina Menos mal Bueno y menos mal Que se ha cambiado Tío Y que ha recuperado un poco La normalidad Y el Joder Que locura Hay una loca Que locura Y eso ha sido lo más difícil Y creo que Viendo como que Toda esta situación Tío Tiene para mí Mucho mérito de verdad Como lo que después Has conseguido en el free Lo que has hecho En tu parte De batallas Y todo el proceso Del que Estábamos hablando Y